Hola, nosotros somos el grupo Son que Faltaba, una agrupación familiar que toca zonas tradicionales de la región de la cuenca del Papaloapan. El grupo está constituido por César Naranjo, Aranza Espinosa, Abril Espinosa, Natalia Torres, María Guadalupe López, Mario López, Citlaly Torres, Don Alfredo Guillén, Xochitl Torres y su servidor Cristóbal Torres. Debido a esta pandemia nosotros nos cuidamos usando cubrebocas. Para esta ocasión y poder interpretarles adecuadamente nuestros zonas, vamos a quitárnoslo. A continuación vamos a tocarles el son de la tusa. La tusa 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 Y el que será la puta, la puta viene a dormir A la pobre de la puta, le dio mal el corazón Le dio mal el corazón, a la pobre de la puta Porque ha visto su besanto, pintado en un gran calor A la pobre de la puta, le dio mal el corazón Como han vistiado su besanto, pintada en un gran calor Y la pobre de la puta, le dio mal el corazón Y a la pobre de la puerta, le dio mal el corazón Y el que será la puta, puta, que le vale a dormir Y la pobre de la puerta, la puta viene a dormir Y el que será la puta, le dio mal el corazón A la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa, porque comió unos fricoles que estaban echando balazos, a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, porque con sus fricoles estaba echando balazos, a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, y a la pobre de la trusa le dieron un cocotazo, Nuestros siguientes son el Camo Tal. 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 El Camo Tal. Nuestros siguientes son 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 el Camo Tal. A continuación, el butaje. Música 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 A continuación, el carabe con décimas. Música 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 Le damos gracias al Instituto Veracruzano de la Cultura por la invitación. Los invitamos a seguirse quedando en casa y fíjense mucho.